Logro escaparme con mi hijo más chiquito, pero el más grande me lo retiene. ¿Quedó con ellos? Sí. ¿Son dos hijos que tenés y estás esperando un tercero? Y esperando un tercero. Correcto. ¿Y cuando decís violencia de género, quién te golpeaba? Porque no tan solo tu expareja. Mi expareja. Recibí golpe de la madre, de su mamá y una sola vez de su hermano. ¿Y por qué comenzó esto? No, porque por celos de él, principalmente por celos de él, no me dejaba, no salía directamente, era estar encerrada todo el día, porque él me celaba por todo, entonces yo decido ya no salir. Me quedé encerrada. Pero virtualmente quedaste como esclava de él. Claro, sí, 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 así sería. ¿Y te escapaste la semana pasada? La semana pasada. ¿Más el miércoles? Sí, miércoles 2. Quiero que ellos no me molesten, yo quiero estar tranquila con mis hijos, que la justicia me ayude a recuperar a mi nene más grande y que ellos puedan ayudarme con un hogar para darle a mis hijos. ¿Y tenés miedo de que ellos vuelvan, te llamen, te encuentren? Sí, 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 quiero vivir tranquila con mis hijos. Esa es la realidad, ¿no? Y si ellos no me buscan y puedo recuperar a mi nene, para mí va a estar bien. ¿Va a ser difícil recuperar a tu nene mayor? ¿Tiene tres años, por cierto? Tiene tres años, sí. Sí, no va a ser difícil porque la denuncia ya está hecha. Solo falta que la abogada me dé lo que hay, digamos, para poder recuperarlo. Y mi pareja tiene restricción. No puede acercarse ni a mí ni a mis hijos. Cuando vos decís violencia, digamos, eran golpes, era un maltrato psicológico. Sí, era tanto psicológico como corporal. Entonces vos lo que pretendés es una ayuda, digamos, del Estado y de los organismos que te puedan dar una manita de fin. Sí, 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 me pueden ayudar para mí y voy a estar muy agradecida porque va a ser una gran ayuda.